Permítanme pedirle disculpas en nombre mía y de la compañera Carolina Meñía porque esta juramentación estaba pautada para darse hoy en Palmar de Ocoa y en Las Varías, allí en el territorio donde ustedes viven, en el territorio. Pero que por motivos ajenos a nuestra voluntad, sobre todo por el trabajo que tenemos en nuestra propia organización, se los imposibilitaba llegar allí. Sin embargo, Juan y José Luis dijeron que querían ingresar al partido cuanto antes, que su deseo y su espíritu de iniciar un trabajo junto a nosotros no pudiera esperar y que ellos preferían venir junto a su gente a Santo Domingo a ingresar a 30. A cuenta formidable, secretaria general, a los directivos nacionales aquí presentes, a la dirección del PTM de la provincia de Azua, en la persona del diputado Carlos Ramírez, así como de las autoridades partidarias de las varías Palmar de Ocoa, que su madurez y su desprendimiento son muestras fidedignas de que el partido de José Francisco Peña Gómez tiene las puertas abiertas para todo dominicano y toda dominicana que quiera construir buena política en nuestro país y acompañar a esa máquina de trabajo que es el compañero Luis Aminadeo. Desde el inicio de la formación del PTM, hace siete años, el PTM no ha parado de crecer. Hemos tenido una política de puertas abiertas que nos ha llevado ahí fortaleciendo la matriz de apoyo de esta formidable organización política. De tal manera que de ser un sueño hace siete años, hoy es el partido político más grande de la República Dominicana. Y eso ha sido parte de un esfuerzo mancomunado del trabajo, casa a casa, puerta a puerta, dominicano y dominicana, en el que hemos podido ir construyendo un mensaje de cambio que ha inspirado a muchos a integrarse a la política. Hace apenas unos meses iniciamos un proceso de fortalecimiento interno y de crecimiento de nuestra organización, tendentes a llevar nuestro padrón de militantes de 1.8 millones de dominicanos a 3 millones. Y quiero decirles que a la fecha hemos recibido 584 mil nuevos formularios que nos acercan a la meta establecida y que no tenemos duda que al iniciar el proceso formal de campaña, tendremos en nuestra base de datos, el contacto, la dirección y el trabajo de dominicanos y dominicanas que garantizarán el triunfo de este partido en primera vuelta. Junto a ese proceso de crecimiento, hemos recibido dirigentes de otras organizaciones que han venido a la novia. Desde los principales organismos partidarios de organismos o de entidades opuestas a nuestro, a diputados, a diputados, síndicos, directores, vocales, regidores. En el día de hoy vamos a recibir el apoyo formal de dos veces, director distrital de Palma de Ocoa, José Luis Dejada Quinticente. Así como de en tres veces, director distrital de las Bahías, aquí con nosotros, Juan Luis Dejada Quinticente. ¡Gracias! 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 Y junto a ello, todos ustedes, y por favor, prescriban el mensaje a la provincia de Azua, y más allá de que este partido es de todo el dominicano y la dominicana, que quiera construir un mejor país, que ven y toque las puertas, porque aquí estamos siempre disponibles a recibirlo, porque soñamos con hacer del sueño dominicano una realidad, y que la vida de Juan Pablo Duarte, de Sánchez, de Mérida, de Luperón, y de otros grandes hombres y mujeres como José Francisco Peña Gómez, hayan merecido la pena. Por favor, siéntase complacido de hacer de este partido revolucionario moderno, parte de su propia vida, parte de su propia existencia, y siéntase ustedes aquí debidamente recibidos, porque esta es la casa de la democracia, la casa del poder. Y José, por favor, acompáñenme aquí a tomar juramento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!